Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas, mientras la vida pasa, entre cantos. Un espacio para la difusión de la canción de autor, el lugar donde convergen la poesía, la música y las historias. Entre cantos. Comenzamos. Programa retransmitido. La primavera es una de las cuatro estaciones del año. Sigue al invierno y precede al verano. Es propia de las zonas templadas y corresponde a un tiempo intermedio entre la estación fría y la cálida. Independientemente del hemisferio, comienza con el equinoccio de primavera. En el mes de marzo en el norte, en el mes de septiembre en el sur. Se identifica con el renacimiento de la naturaleza, aumento de temperaturas medias, floración de las plantas y regreso de las especies migratorias. Acompáñenos a escuchar algunas canciones de primavera. Buenas noches, buenas noches, primavera, bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. Nueve meses oxidaba en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines Camarero ponme un par de dry martines Conseguí llegar a viejo verde mendigando amor ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera, perfume del corazón Blinda con tu enredadera mi canción Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar Si hasta tus párpados huele la humedad Líbrame del sueño eterno, te acuerdas despertador Ponle cuernos al invierno, por favor Buenas noches, primavera, sin bandera ni carne No me tumbes en la era de internet Otoñales van mis años, por el río Guadalquivir Maquillando el ceño uranio de Madrid Si se te olvidan las brales en mis últimos jardines Te regalo una viznaga de jazmines Ven a reavivar la hoguera Ven y sienta de mis días Buenas noches, primavera, novia mía Muy buenas tardes amigos, sean todos ustedes bienvenidos A una emisión más de este programa Entre Cantos Un espacio que la JB Jalisco Radio La Radio Cultural de Jalisco La Radio Pública del Estado Tiene para ofrecerle y acecarle Todas aquellas propuestas de canción de autor Con los grandes cantautores de todos los tiempos Los grandes cantautores contemporáneos Y los noveles cantautores Transmitiendo desde las instalaciones Del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión Ubicadas en la calle Francisco Rojas González Número 155 esquina Avenida México Desde la ciudad de Guadalajara Jalisco, México Para todo el mundo A través de las frecuencias del 96.3 Cubriendo toda la zona y área metropolitana de Guadalajara Que incluye más no se limita a Zapopan, Zapotlanejo Tonalat, Laquepaque El Salto y este lado de Tala Y todos estos rumbos También la frecuencia del 91.9 Desde la ciudad de Puerto Vallarta Y zonas aledañas Y la frecuencia del 107.1 En Ciudad Guzmán, Zapotiltí Y las zonas anexas a este O bien para todo el mundo También a través de la frecuencia universal De www.jaliscoradio.com O bien diferido En la plataforma de podcast De su agrado Si usted no tiene la oportunidad De escucharnos En el momento en que estas ondas Son radiadas desde las instalaciones Del sistema jalisciense De radio y televisión Comandadas esta tarde Por cierto Por el de los ojos claros Y piel terza También el güero El buen Manuel Estrada Aquí en los controles Un servidor Alfredo Saras En este micrófono Quienes los invitamos A que permanezcan Y nos acompañen En esta hora Para disfrutarla entre cantos Y como le comentaba Si no tienen la oportunidad De escucharnos En tiempo real En el momento en que Estas ondas sonoras Son emitidas En las frecuencias moduladas Usted puede hacerlo De manera digital Diferido Buscándonos En la plataforma De podcast De su agrado Si usted teclea Entre cantos radio Son tres palabras Entre cantos radio Las junta Les quita los espacios Las pone en minúsculas Y ahí nos encontrará En la plataforma Que usted guste Todas y cada una De las emisiones Habidas y por haber De este programa Y como bien lo escuchó En la introducción De este De esta emisión Motivados por la reciente Entrada de la estación De la primavera Que aparte De algunos calores Que ya se empiezan A sentir en la ciudad Se acompaña también Por la reavivación De las plantas De la flora Y de la fauna Usted verá ya Los árboles Que empiezan a tener Un poco más de hojas Y de flores Se empezará a escuchar Más pajaritos En la mañana cantando Pues porque acaba De entrar la primavera Y nosotros no quisimos Ser ajenos A este gran evento Anual de la primavera Y quisimos dedicar Toda esta sección Todo este programa A canciones Que hablan De este tema Y comenzamos Con esta canción Que se llama precisamente Canción de primavera Del maestro Joaquín Sabina De este disco De esta producción Discográfica Llamada Lo niego todo Y mientras usted Se une A la transmisión En vivo Que ya tenemos Aquí abierta En la plataforma De Facebook Live En los perfiles De Rojo Café Y el perfil De Entre Canto Radio Para que nos haga llegar Sus impresiones Y comentarios ¿Qué le parece Si nos vamos A escuchar Este otro tema Ahora a cargo De Ainda A dueto Con el maestrazo Jorge Drexler Esto llamado Primavera A ver ¿Qué le parece? Ya es primavera En Buenos Aires La verdad primera En la ciudad Queda expuesta Al sol Solo me dan ganas De extrañarte Cuando sé Cuando sé Que no vas A volver A mirarme Así Así Otra vez Dejaste caer En mí Las flores Que me hacen reír Yo tal vez Debía aprender Que sí A veces Es sí Ya es primavera En Buenos Aires La verdad Primera En la ciudad Queda expuesta Al sol A más Nuestro azul Solo me dan ganas De extrañarte Cuando sé Que no vas A volver A mirarme Así Así Otra vez Dejaste caer En mí Las flores Que me hacen reír Yo tal vez Debía aprender Que sí A veces Es sí A veces A veces Sí A veces Sí A veces Ya es primavera Ya nada es lo que era A veces Sí Sí A veces Sí A veces A veces Ya es primavera Ya nada es lo que era A veces Sí A veces Sí Ya es primavera Ya nada es lo que era Programa retransmitido Entre Cantos Un espacio para la canción de autor En un momento Regresamos Estás escuchando Entre Cantos Continuamos Programa retransmitido Les llegó otra primavera En el patio Los duraznos Vino a decir Me oye el viento Cuando te estaba pensando Me haré cariciar Las hojas Que le nacen A las ramas Y a la hiedra Y los rosales Y a la flor De esta semana Ya llegó el soplo temprano De los otros Ya es que el cielo Tiene cosas que contar Sobre los pájaros Y el vuelo Han estado Deviniendo Aquellos frentes Torrenciales En un business pasajeras Si en tus pupilas La tarde dice y dice No me olvides Cuando dices No me guardes No me tengas No te vayas No te pierdas No me extrañes Los duraznos En el patio Las aranjas En la mesa Brilla verde Limonero De fortunas Y promesas Hay un dejo De sonrisa En cada botón Que florece Y en tus labios De ciruela De una fruta Que se muerde Primavera El viento sopla Y el día nace Más temprano Huban villas Que se mecen A los giros De la mano Ha llegado El tibialiento Con la brisa Cadenciosa Que agita La margarita Cuando no juega En la rosa Me acuerdo De tu risa Revoloteando En las sombras Que se oculta Y se revela Maravilla Y mariposa Hay un trino Repentino De una garganta Canora Hay destellos Y zumbidos Y un rayo Que el sol demora Todos saben Que ha venido Primavera La ventana Con su aliento Apasto y trébol Repicando tu llegada Ya se ha sido Pareciera Todo desde que empezara Pareciera Que te pienso Desde ayer Hasta mañana Lo que ya es Lo que haya sido Lo que venga Porque falta Para el patio Sol y lluvias Una buena temporada Y al roce De tu mejilla Dulce como la manzana Para mí Que andaba triste Y te esperaba Te esperaba Brilla el sol Y el vento sopla Las nubes llueven Y se van Se van Se van Hay un aviso En cada flor Cada hoja De las dichas Que vendrán Serán Serán Y te meces En las ramas Y acunas en el viento Asomas por la ventana Liberando al pensamiento Te has perfume Por la noche Y te iluminas de mañana Traes tonadas Y canciones Que se esconden En el almohado Primavera Primavera Quédate aquí Para siempre Con sol Y con luz de la luna Desde enero Hasta diciembre Es el final De lo que ha sido Se ha sido permanente Con la luna Es el jústumo del alba Que amanece Brilla el sol Y el viento sopla Las nubes llueven Y se van Se van Se van Hay un aviso En cada flor Cada hoja De las dichas Que vendrán Serán Serán Se van Se van Se van Se van Se van Acabamos de escuchar ese tema que se llama Primavera del Maestro Fernando Delgadillo, como usted bien lo identificó, el inconfundible sonido y sabor de la canción informal del Maestro Fernando Delgadillo, yo aquí, por cierto, acabo de ver algunos anuncios de que estará ya próximamente aquí en la ciudad de Guadalajara, para que si usted es seguidor del trabajo del Maestro Fernando, no se lo pierda, creo que estará en el Teatro Galerías, ya se verá un poquito más de información al respecto, pero bueno, para el día de hoy quisimos ofrecerle esta canción que se llama Primavera de la producción discográfica Tiempo Ventanas del Maestrazo Fernando Delgadillo, y ya se comunican nuestros amigos aquí por la transmisión en vivo que tenemos aquí en la plataforma de Facebook Live, en el perfil de Rojo Café y en el perfil de Entrecantos Radio, nos dice José Luis Barrera Mora, el colega del transporte público desde el Uber a todo volumen, como ya es una costumbre de todos los sábados al máximo volumen, dice saludos colega, espero nos veamos más tarde con el Maestro Virulo, ya dijiste mi estimado José Luis Barrera Mora, sirve que nos damos un apretón de manos, y si no es en esta, pues la próxima, nos veremos al ratito ahí en el Teatro Torres Bodet, con el Maestro Virulo, que ya está en los últimos detalles, ya está ajustando el programa, van a ser unas pruebas de audio y de video, porque hay unas visuales que se van a proyectar al ratito, le comentamos un poquito más, nos dice Hugo René López García, mejor conocido como El Bamba, dice, buenas tardes amigos de Rojo Café y de Entrecantos, como siempre a la escucha de su programa, saludos de Zapotiltic, Jalisco, atentamente, ¿quién? El Bamba, saludos hasta Zapotiltic, mi estimado Bamba, y el arquitecto Gerardo Rizo, nos dice Alfredo, nos vemos al rato, también nos vemos al rato, mi estimado arquitecto Gerardo Rizo, en el Torres Bodet, para ver a Virulo, y mi agradecimiento Gerardo Rizo, y felicitación, por los 40 años de la Sociedad Astronómica Guadalajara, que se conmemoraron la semana pasada, y, híjole, una convivencia hermosísima, yo lo disfruté al máximo, tuvieron a bien invitar a este humilde servidor a tener un par de participaciones musicales, y en el evento, ahí en el evento solemne de los 40 años, después una convivencia, y la verdad me dio gusto ver a tantos, tantos amigos que no veía desde hace mucho tiempo, muy enhorabuena por los 40 años, y que vengan 40 veces más, supe que hubo el Maratón Messier al otro día, ¿qué es el Maratón Messier?, se preguntará, pues es una observación de astros, de planetas, nebulosas, galaxias, que hacen y dirigen nuestros amigos, tres días ahí, observando el cielo, nada más y nada menos, ha sido más picado lo que quería, mi estimado amigo, pues en lo que usted se sigue comunicando aquí, a la transmisión en vivo, le puedo platicar amigo, usted ha visto que acá cuando entra la primavera, florecen estos árboles que le llamamos como lluvia de oro, o primavera, esos árboles que con un tono amarillo, muy, muy expresivo, pues fíjese que en la primavera del otro hemisferio, que no ocurre en marzo, sino que ocurre en septiembre, porque en el hemisferio sur está volteado, estamos volteados unos con otros, algo muy parecido sucede, y están estos árboles que se llaman lapachos, lapachos, un árbol inerme, caducifolio, es decir, que deja caer sus hojas, y que alcanza entre 20 y 30 metros de altura, su tronco es de corteza color castaño oscuro, y desarrolla un diámetro que alcanza hasta los 80 centímetros, tienen sus flores, su máximo atractivo, y tiene como este color entre tinto, este que parece rosado tinto fuerte, pues usted quiere imaginarse, cómo son los lapachos en primavera, pues escuchemos a Mercedes Sosa precisamente con este tema, que se llama Lapachos en primavera, a ver, ¿qué le parece? Te busco, te busco y yo, te busco y te busco, luz, te quiero, te quiero yo, te quiero y te quiero, luz, primavera en los lapachos, tu color Santiago, la vida es como un camino hasta el verano, luz, la primavera me dice, está llegando, luz, el calor que quema el alma, y la vuelve canto, en tus calles florece, mi primavera, luz, por más que la distancia que a veces duele, me cause pena, lapachos, en primavera, feliz, mi alma llega. Lo conocí en París en una tarde de verano, paseaba por la torre Eiffel, él parecía un chico latinoamericano, y muy curiosa, me acerqué, lo convidí a un café, después que platicamos, así es como en París acostumbramos, pero él muy sorprendido, me dijo, dirá un bar, como parece ser que se acostumbra por allá, solo podía pensar muy excitada, en terrorismo y lucha armada. Hola amigos de Guadalajara, aquí estoy, soy virulo, ya llegué, ya me comí mi carne en su jugo, ya estoy instalado, me falta comerme una torta ahogada, para ya estar completamente tapatido, los espero a todos en el Teatro Torres Baudet, ya estamos por empezar en un ratito más, bueno, vengan para acá, acá los veo a todos, y vamos a presentar Virulencia Renovada, un homenaje a los 30 años del programa de televisión, que hice con Canal 13, Virulencia Modulada. Ya me dije, uh, la, la, base profundo, mi encuentro con el Tercer Mundo. Subiendo la escalera de mi departamento, el chico se empezó a excitar, y cuando abrí la puerta y entramos a la casa, estábamos desnudos, ya lo convidí a la alcoba, para que prosigamos, así es como en París acostumbramos, pero él salvajemente, me convidó al sofá, como parece ser que se acostumbra, ya nos fuimos al sofá con nuestro hoyo, y que viva el su desarrollo. ¡Oh, yo! Cumpliendo muy felices con nuestro cometido, estábamos allí los dos, y entonces de repente, la puerta mi marido, abrió y así nos ofrendió. Yo quise presentarlos, mientras nos levantamos, así es como en París acostumbramos, y el chico de repente, saltó por la ventana, parece que es costumbre latinoamericana, y nunca entenderé, por qué lo hizo, y es que yo vivo, y es que yo vivo en un décimo piso. Pues escuchamos esto, que se llama el Latin Lover, uno de los clásicos del maestro Alejandro García Villalón, mejor conocido como Virulo, quien como usted lo escuchó en su propia voz, ya está listo, ya está prácticamente listo para arrancar la función, al ratito a las 7 de la tarde, ahí en el Teatro Torres Bodet, estará presentando el remake, como se dice en el cine, de lo que otrora fuera la virulencia modulada, una serie de televisión, que pasaba por el Imevisión, si mal no recuerdo, del Canal 13 en los 90, ahora se llama Virulencia Renovada, esto ocurrirá en el Teatro Torres Bodet, en unas horas más, ahí a las 7 de la tarde, en punto, y bueno, nos dicen ya nuestros amigos, aquí abundante comunicación, nos dice, me quedé aquí, el tocayo, bueno, Betty Casanova, mejor conocida como Ave Fénix, dice saludos, nos vemos al rato con Virulo, al rato nos vemos querida Betty Casanova, ahí con el buen Virulo en el Torres Bodet, el tocayo Alfredo Ventura, dice saludos, a qué hora se empieza Virulo, a las 7 es la entrada, o a las 7 ya estará en el escenario, con gusto te damos la información, mi estimado tocayo, las puertas se abren a las 6 de la tarde, y el show comienza a las 7 en punto, para terminar un poco, con por ahí 8 y media, 8.45, será el itinerario de esta tarde, y por ahí nos vemos, la maestra Aida Torres dice, presente, aquí presente, su asistencia maestra Aida, y va muy bien con sus asistencias, directita y sin escalas, para el premio de puntualidad, claro que sí, Lore Rodri dice, hola, pues hola, estimada, correspondemos tu hola, con otro hola, aquí en la cámara, del Facebook, también nos dice, nos vuelve a decir, la maestra Aida Torres, que viva, que viva el gran Virulo, pues que viva, y nos manda saludos, muchas gracias querida, maestra Aida Torres, y mientras usted sigue, comunicándose, aquí a la transmisión en vivo, que tenemos por Facebook, en el perfil de Rojo Café, y en el perfil de Entre Cantos Radio, le cuento esta siguiente curiosidad, que me encontré, usted sabe, que el maestro Pablo Milanés, musicalizó, o se musicó, depende como se diga, en determinadas regiones, es decir, le puso música, a un poema, del maestro Nicolás Guillén, el poema se llama, originalmente se llama Canción, y el maestro Pablo Milanés, lo llamó, de qué callada manera, pero que cree, no es el único, que ha interpretado, esta canción, sino que nuestro, admirado Chico Buarque, de Holanda, de allá de Brasil, lo brasileiro, hace su propia versión, de esto, de qué callada manera, con la misma melodía, del maestro Milanés, pero en Brasil, se dio a conocer, como, como si fuese a primavera, como si fuese a primavera, o sea, es decir, como si fuera la primavera, y aquí se lo dejamos, con el buen Chico Buarque, como si fuese la primavera, que es también lo mismo, de qué callada manera, a ver, qué le parece. De qué callada manera, de que callada manera, como si fuese a primavera, como si fuese a primavera, yo no soy tanto, no entanto, que espiritual, você me dar una rosa, el suelo principal, de qué callada manera, de que cada manera, você chega assim sorrindo, como si fuese a primavera, yo morrendo, yo morrendo, la primavera, la primavera, Y aromas del amor Cuando llega primavera todos salen a jugar Mariposas y jazmines que iluminan el lugar Porque en primavera todo es amor Con alegría, flor y sol Para empezar hay que mirar que vuela un colibrí Y se renueva el corazón con trinos de canción Cuando llega primavera todos salen a jugar Mariposas y jazmines que iluminan el lugar Porque en primavera todo es amor Con alegría, flor y sol La primavera llegará con flores de color Y nos traerá felicidad y aromas del amor Cuando llega primavera todos salen a jugar Mariposas y jazmines que iluminan el lugar Porque en primavera todo es amor Con alegría, flor y sol Pues esto fue la primavera Uno de los temas del maestro Jair Durán Que viene contenidos en esta producción Que se llama Canto Nuevo para Niños Fíjese que es una producción discográfica Que Jair Durán realizó Pensada, diseñada, dirigida A los menores de edad, a los peques Con una serie de canciones lúdicas Que se le llama de esas que son como juguetonas Donde hace, incluso cuando lo presenta en vivo Hace algunos movimientos retadores Para los chicos Algunas de esas actividades Como psicomotoras que le llaman Y esta canción de la primavera Que nos pareció muy apropiada Para esta tarde Que estamos dedicándole toda la sección Todo el espacio de entrecantos A la entrada de la primavera Creímos que era un tema muy adecuado Para que lo pudiéramos compartir con usted Esto de la primavera Y bueno, que le parece si nos vamos Al siguiente tema Este tema que no podría estar fuera El gran maestro Silvio Rodríguez Uno, pues para muchos de nosotros El máximo exponente de la trova contemporánea En esta producción discográfica Que se llama Mariposas Recordará usted que Bueno, la canción de Mariposas Es una canción que el maestro Grabara hace ya tiempo Pero después sacó una producción discográfica Con ese nombre Pero con la participación De un extraordinario guitarrista Se me va ahorita el nombre Rey Guerra Acompañado a la guitarra por Rey Guerra Y en esa producción discográfica Tiene ese tema que se llama Esta primavera Y que se le queremos ofrecer aquí A ver qué le parece A ver qué le parece A ver qué le parece La primavera se democa tanto Que voy a olvidar que estuvo ayer Cuando regrese su emoción De árbol No me acordaré de florecer Confundiré tus senos Con su trino Y en vez de cantar Te besaré Tu cuerpo me parecerá Un suicidio Y de fecundarlo Moriré Jamás sabré Si soy dichoso Si maravilloso O si terrible Y no sabré Lo que termina O recién camina O lo imposible Esta primavera Puede hacerme Enloquecer Programa retransmitido No hagan bola Escuchas Entre cantos En un momento regresamos Continúas escuchando Entre cantos Acompáñanos Programa retransmitido Sucedió en el rojo Bitácora de anécdotas Experiencia y momentos Viejos que han lanzado El campo Y que no se adaptan A vivir aquí Sucedió en el rojo Malabaristas Que toman la calle Para subsistir Vamos a contar a continuación La triste Terrible Y trágica Historia Del ser más vilipendiado Ofendido Humillado Sobajado Malinterpretado De la literatura Occidental De todos los tiempos Ese personaje Es el dragón Estas muchachas Aplauden Como si hubieran sido ellas El dragón Como figura mitológica Al contrario De las culturas orientales Nos ha representado En la literatura occidental Todo lo contrario Al bien El viento sople helado Aquí en Camelón Ella será princesa Una pesar del dragón La boda se ha pactado Esta noche a las diez Y el rey ha ordenado Disparar si le ven La última doncella Se prueba el ajuar Como una conveniencia De su cruel sociedad Con un mar de dudas Que no quiere enfrentar Hoy se juega el destino Esperando que el cuento Se convierta en realidad Y doblan las campanas Porque se muere el dragón Se muere por salvarla Sin que tenga salvación Ella es como cerrar un trato Y no entregar a su corazón Y aceptó que le pagaran De por vida De por vida los servicios A volar Ahí pueden ir unas palmas Como no Abram Abel Velázquez Nardo Mejor conocido como Abel Velázquez el mago Fue un connotado cantautor Oaxaqueño Avecinado en la ciudad De Toluca Estado de México La princesa La princesa lloraba En el fondo del salón De sus manos frías Extrañan al dragón Y todas las cartas Que decían Que decían Amame Por lo que más quieras Ven y sálvame Y dobla las campanas Porque se muere el dragón Se muere por salvarla Sin que tenga salvación Ella es como cerrar un trato Y no entregar a su corazón Y aceptó que le pagaran De por vida los servicios De amor Y mientras tanto el dragón Con una herida mortal Se despidió de Camelot Y dicen Quienes lo han visto Que canta por las noches Canciones tristes en un bar Y doblan las campanas Porque se muere el dragón Se muere por salvarla Sin que tenga salvación El cuento estuvo a punto De cambiar el final Usted decide desde luego Cual de ellos Le hubiera gustado escuchar El dragón Letra y música Abel Velázquez El mago Así sucedió Sucedió En el rock 29 de enero De 2003 Muchísimas gracias Pues esto era parte De lo que ocurría Aquel 29 de enero Del año 2003 Con la visita Del maestro Abel Velázquez El mago En esa memorable Y ya histórica Presentación De las pocas Que hizo Como usted Si sigue la trayectoria De estos grandes cantautores Sabrá Que tuvo una vida Muy corta Pero muy fructífera Y esto fue uno de los Conciertos Yo creo que más memorable Si tuvimos la suerte Y la fortuna De tenerlo De haberlo tenido Allí en el Rojo Café Nos escribe Betty Rivera Dice Hey Alfredo Saras Aquí escuchándote Saludísimos Pues saludos Para ti Querida Betty Una de las grandes Promotoras Y entusiastas Sobre todo Tiene una pila Nuestra querida Betty De la música tradicional Latinoamericana Nos dice Nos dice el buen Basilio Martínez Dice En primavera Con tanta flor Las mujeres Se ponen de buen humor Dice el buen Vas Martínez Y pues nos manda saludos Saludos para ti Mi estimado Vas Martínez Nos dejan su pulgar arriba Andrea Manríquez Arturo García Y a Met Zamora Y nos llama Nuestra querida Cristal González Muñoz Cristal González Muñoz Quien se ganó Un pase Precisamente La semana pasada Para ver Al buen Virulo Nos pregunta La dinámica Muy sencilla Estimada Cristal Solo te presentas A la entrada Con una identificación Y me dices Me gané un pase En el programa Entre cantos Quiero ver a Virulo Y ahí en la entrada Te asignarán tu lugar Y nos daremos Un apretón de manos Para saludarnos Y disfrutar juntos Esta presentación Del maestro Virulo Mientras usted Se sigue comunicando En esta recta final Pues que le parece Si seguimos En esta tónica De la primavera Que ha sido La que ha predominado Durante toda esta hora En este programa Entre cantos Con canciones de primavera Le queremos ofrecer Este tema De dos grandes Folcloristas Latinoamericanos Al momento Desconozco el país Pero es Sudamérica En alguna región De Sudamérica Ellos son Víctor Velázquez Y Jorge Maquiavelo Parece que es como Un hombre De artista de cine Pero es un hombre De pila Jorge Maquiavelo Y Víctor Velázquez Con esto que se llama La primavera A ver Que le parece Música Música Víctor Velázquez Víctor Velázquez Música Música Víctor Velázquez Víctor Velázquez Víctor Velázquez Música Víctor Velázquez Instrumental Víctor Velázquez Que ocurrió Que ocurrió A principios de esta semana Que va terminando Con el equinoccio De la primavera De su atención Que le parece Que le parece Que le parece Muy buen provecho Música Música Te recuerdo saltando los charcos Música 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 Te recuerdo Música 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 Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas, mientras la vida pasa, entre cantos. Te esperamos la próxima semana.